Hoy vamos a hacer un anillo muy chulo que está hecho con perlas derretidas y goma eva. Para hacerlo necesitaremos goma eva, pegamento, unas tijeras y estos avalorios que son avalorios de plástico. No son jama, son las típicas cuentas para hacer collares o pulseras, pero de plástico, porque esas son las que se van a derretir en el horno. Para hacerlo vamos a poner el horno a 200 grados centígrados. Y ahora cogemos un poco de papel de horno y colocamos nuestros avalorios de la forma que queramos. Nosotros vamos a hacer una flor, vamos a hacer dos flores, una más grande usando avalorios grandes y una más pequeña. Pues vamos a colocarlos. Pues una vez que colocamos nuestros avalorios en forma de flor, ponemos uno en el centro y seis alrededor, metemos en el horno y en cinco minutos más o menos se derriten. Queda mejor si no se ve el agujerito por el que tiene que pasar las cuentas. Cuanto más tiempo lo dejemos más se derriten. Ojo porque huele muy mal, ¿eh? Abrir un poco la ventana, así eso. Bueno, pues una vez que lo tenemos, ¿veis cómo brilla? Queda fenomenal. Pues vamos a coger nuestra goma eva. Se nota que aquí no tenemos ni regla, ¿no? Estamos de vacaciones. Y marcamos con una tijera en la goma eva una línea, que es lo que vamos a utilizar para hacer la parte del anillo, la que va en el dedo. Cortamos, pues como de un centímetro, un poco menos. Y ahora ponemos alrededor de nuestro dedo y vamos a pegar. Pues ponemos un poco de pegamento y pegamos. Apretamos un poquito para que quede bien fijado. Bueno, pues ya solo tenemos que poner en el dedo y volver a poner pegamento. Y ahí pegamos la flor que hemos hecho en el horno, la flor de perlas derretidas. Fijaros, este tipo de flor nos va a servir para muchas cosas. Ya veréis que bien lo pasamos derritiendo perlas. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta.